¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Hacía mucho tiempo que no traía una crítica social, ¿eh? El otro día presencié una ocupación y me dejó el camino abierto para hacer una pequeña crítica. Con todos vosotros, el tema de la ocupación. Prestad atención, os lo explico en un momento, que a mí no me cuesta trabajo. ¡A lorito! ¡Ay, ay, ay! El tema de la ocupación, un tema peliagudo, pero que da muchas noticias. Yo me quería desligar del tema policial, pero ya sabéis, me puse a investigar a lo friki social policial. Pues lo primero que os tengo que decir es que quisiera diferenciar entre lo que es el Ocupa bueno por necesidad y el Ocupa malo con K, derivado de la anarquía. No quisiera meterme en la abuelita que se queda sin el piso porque el banco le ha echado ya que su hijo, la, 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 tal... Y esos rollos que hay actualmente, que la sociedad está muy jodida. Pero sí quisiera hablar del Ocupa que sin necesidad ninguna se mete en un piso, en un local, que se te engancha la luz y demás y produce una serie de trastornos en la comunidad. Lo primero que tengo que deciros es cómo están las penas actualmente en el día de hoy, bajo nuestro código penal actual. El máximo existente son seis meses. La multa es de tres meses a seis meses de multa. Por lo cual, algo más barato que pagar un alquiler. Salva beneficioso ocupar una vivienda que pagar un alquiler. Lo segundo que tengo que deciros es que cuando un Ocupa sale multado, es insolvente. ¿Qué coño va a pagar? La pena máxima son 20 euros al día. En un máximo de tres meses a seis meses. Pongamos el total, 20 euros a seis meses, 3.600 pagos. Yo tengo una hipoteca de 1.000 euros al mes, ¿sabes? Tres meses ya que estés ahí de Ocupa, ya te ha salido rentable, ¿eh? Metámonos ahora con el proceso. El proceso es bien largo y costoso. Cuando uno se mete ahí de Ocupa y llaman a la policía y los identifican, hasta que sale todo el proceso, pasan casi nueve meses. Lógicamente los Ocupa saben que cuando una persona se identifica y luego cambia de lado, la primera orden de desahucio viene nominativa, es decir, a esa persona que está viviendo ahí dentro. Como ya no está viviendo, hay que hacer otro para hacer un desahucio a la persona que esté ahí. Y a lo mejor hablamos más de nueve meses. ¿Más de nueve meses? Sale rentable, ¿eh? Me voy a ir a Ocupa también. Esto es un llamamiento para que todos ocupemos. No paguemos hipoteca a ninguno, ¿vale? Y el que esté pagando la hipoteca y tenga un alquiler... ¡Pringao! Así pues, la pena de Ocupación, al ser tan baja, está derivando en que incluso existan manuales de Ocupación. Fijaros la página web que os pongo por aquí. Si queréis bichearla, hará entender cómo habréis de ocupar para que ocupéis bien. Seguid el manual. Y ya no me quiero meter en los consejos que da Ahora Madrid, ¿eh? Los consejos de Ahora Madrid son los mejores. Lo primero que te dice es que no llames a la policía. Que vayas con una cesta de bienvenida al nuevo Ocupa. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Hola, buenas! ¡Eres el vecino Ocupa! Sí, mira, tío, que te traigo un kit especial. Mira, con su martellico y esas cosas. Y esto para que veas a ver si hay corriente. ¿Para que te enganches a menú? Ah, te traigo también aquí un tubo para que me quites el agua, ¿vale? No lo vayas a pagar tú. ¿Qué bueno, vecino? A llevarnos bien. Pero sal que te vea la cara, por lo menos, ¿no? Que la policía no me voy a llamar. Si yo sigo lo de Ahora Madrid, los consejos de la mano. ¡Venga, va! Ale, lo que necesites me llamas o me lo quitas. ¡El mejor vecino, eres el mejor! ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? Aprendamos a diferenciar entre allanamiento de morada. Cuidado, porque si ese domicilio que está ocupado resulta que una persona vive ahí, ya no es una ocupación, es un allanamiento de morada. Diferencia entre ocupación y allanamiento de morada. Además, el allanamiento de morada tiene una pena mucho más alta. De seis meses a dos años de prisión. Ya sabéis que, como es inferior a dos años de prisión, lo dije cuando critiqué el código penal y os planté una tarjetaza aquí a este lado. Ahí ya lo podéis pinchar. ¿Qué no entréis a prisión tampoco, eh? Como nuestro código penal es la leche y está hecho para delinquir. Pues mira, aprovechémoslo. Frente a lo que es la ocupación, el allanamiento de morada es un delito grave que afecta nuestra intimidad. Tengámoslo un poquito presente, que no nos dé tanta pena. Bien, consejos a cómo está actualmente la sociedad. Lo primero, si decidís llamar a la policía, cosa que no os recomiendo, pero si lo hacéis, la frase mágica que tenéis que decir es que es vuestro domicilio habitual. ¡Que vivís ahí! Como no digáis eso, minutos para el juez y nueve meses de espera o más. Si decís eso, lógicamente lo van a trincar y el piso para ti otra vez. ¡Mentalizaros! ¿Por qué hace minutos la policía y no los trincan y los echan a tomar viento? ¿Qué es lo que realmente tienen ganas? Pues porque están acojonados, porque están desamparados ante la ley actual. Ahora viene la parte 2, que molamazo. Cogen al chorizán con el maldante y lo ponen ahí ante el juez. ¿Y qué os creéis? ¿Que el juez no tiene presiones? ¿La prensa no la aprieta? ¿No tiene miedo a poner el máximo de multa? ¿Le ponen uno flojito? No vaya a ser que le critiquen. De los 3 meses a 6 meses, le ponen 3 meses. Y de los 20 euros, nada. Paga 6. Que ya con eso es suficiente. ¿Estás pagando una hipoteca? ¡Pringao! Y ahora viene lo más gracioso de todo, que esto sí que es para partirse el ojete. Tecnocasa y estas agencias, Idealista, Fotocasa y tal y cual. Estas agencias que nos ofertan los pisos donde vamos a comprar, muchas veces ellos tienen conocimiento de que ese piso está ocupado o ha sido ocupado. Y esos pisos tienen muchas veces cargos también, de los cuales te tienes que hacer tu cargo, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo estas agencias de pisos o incluso el propio banco cuando tienen conocimiento de que ese piso está ocupado? ¡Rebajar la hipoteca! Te hace un descuentillo. Se quita un problema del medio porque tiene ya no sé cuántas denuncias. Pues que los problemas, ¡pa' ti! Porque yo me he hecho un vicio de la recreativa, pero el banco también se lo echa. Pero te ponen conocimiento bajo esa escritura que ha afirmado que está ocupado. Y entonces, en ese momento, todos los cargos que tenga pendiente ese piso o todo lo que haya hecho la comunidad, lo vas a solventar tú. Lo más gracioso es que estas agencias de venta de pisos tienen conocimiento que están ocupados. Y entonces lo que te dicen es, no, tú oferta a leer 2.000 pavos, que si encima le das 2.000 pavos a la Ocupa, te lo coge y se va. No solo ocupa en el piso, sino que encima hacen negocio. Estamos tontos, ¿qué pasa? He abierto la vida a empresas como desocupa.com. ¿Sabéis quiénes son? Pues os pongo un poquito al día. ¡A la orilla! Claro, bajo este vacío legal, también existe el lado contrario. ¿Queréis saber quiénes son? Porque molan mogollón. Una especie de sociedad de boxeadores, paramilitares y demás. Cuando tú los contratas, se plantan en la puerta de ese piso que esté ocupado. Y una vez que sale el inquilino dentro, no lo dejan entrar. A ver si vosotros os atrevéis a entrar cuando se ponen en la puerta. Mirad. Ernesto Navas, macho. Yo solo con ese tatuaje ya me he acojonado de miedo. Ivano, Pratislove. Yo solamente viendo el pepinaco que lleváis encima, hostia puta, me cago por la patrilla. Hostia Ivano, tronco, armado hasta los dientes, eso acojura de miedo. Pero que ole vuestros cojones, porque encima estáis ayudando a la sociedad. Así que no me parece tampoco tan mal, ¿eh? Ahí estáis, jugando con la legalidad del asunto. ¿No aprovechan los otros? ¿O vosotros también? Bueno, troncos, tenía ganas de hablar de esto, porque el otro día en el parque presencié una cosa igual. Y es que me pareció muy triste que te ocupen un piso y encima tengas que soltar pasta. Así que dejo caer la crítica, el acepte que la acepte, que le fastidie y que se fastidie la cosa hasta así el día de hoy. Ojalá que cambie. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis que las críticas sociales a veces son un poquito peleagudas, tocan la fibra, yo lo sé. Es muy duro que la policía tenga realmente las manos atadas frente al tema de las ocupaciones. Y es muy duro que te quiten una propiedad por la que llevas luchando muchísimos años. Vamos a dejar el tema ahí un poquito candente. Pediros disculpas por el aspecto desaliñado que tengo, porque es que vamos a hacer un especial de Halloween. Y nos estamos preparando ahí un poco guarretes. Como siempre os digo en una crítica social, los problemas, pa' ti. Que yo me voy a echar un vicio en la recreativa, Tron. Y os dejo con una canción, ojalá os guste. Música maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandron. Jandrolion. Y no te olvides de compartir. Tron, que me hace duele.